Bien, señoritas. Venga, vamos. Sí, los malos ya se han ido. Idos, vivid, amad, pero no profesionalmente. Si queréis, limpiaros. Este es el momento. ¡Ya no habrá más droga en las calles! ¡No la fastidiéis! Y allá van. ¿Crees que a un par de bioterroristas de los bajos fondos les darán alguna vez las gracias por salvar gente? Sí. Yo creo que me has salvado. ¿Y entonces vas a acabar con ese ritual de asesinatos a traficantes de droga? Es la mitad de tu encanto. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la otra mitad? La verdad es que eso era todo. Ese es tu único encanto. No te preocupes, no voy a dejar lo que me apasiona. Solo que buscaré nuevas aficiones. Como el boxeo. ¿Con eso querías conseguir un momento dulce? Así que eres una psicópata sentimental, ¿verdad? Venga, vamos. A por el resto de la droga a la bahía. Quizá veamos algún pez con el mono. ¡Engancha a un delfín! ¿Te gusta? ¡Ja, ja, ja!